¡Muy buena jornada para todos! Estamos este día viernes, día de explicaciones para todos los programas políticos, postelecciones, tanto resultados nacionales como regionales. Además, llegó el momento de instaurar un nuevo concepto, porque antiguamente cuando el candidato no salía, uno decía, se quedó con cola. Pero cuando además de que el candidato no sale, el partido que integra se disuelve, eso merita un nuevo concepto, por eso estamos con Sebastián Gómez de Ciudadanos. ¿Sigue existiendo Ciudadanos? No, ya no existe, lamentablemente. Bueno, bienvenido al nuevo capítulo de Chilesuela, un nuevo programa que estamos comenzando. Y ahora va a ser de dos personas, solamente decidimos eliminar a todos los demás y convertimos esto definitivamente en un late. Se cumplió, después de casi dos meses, lo logré. Acá recordemos que mandar un saludo a Carla Radel, quien se fue del país, no producto de las elecciones, sino que se fue... Buena decisión, buena decisión. Se fue producto de un congreso internacional que está participando en Quito. Y Antonio Sánchez, quien también está en una serie de actividades el día de hoy, no nos puede acompañar. Pero sí nos va a acompañar el próximo viernes. Empezar a analizar los resultados, ¿no? Acá hicimos encuestas, hicimos proporcionalmente cómo iban a quedar repartidos los cupos y no va a ser esto. Prácticamente nos cuadramos con el 2-2-1, incluso Antonio llegó a plantear un 3-2, 3-2-2 de nueva mayoría. ¿Qué pasó, Seba Gómez? Pasó lo que nadie pensaba que iba a pasar, o sea... Todos los tardos puntos ni idea Carlos Peña. He visto un par de programas que... No, Peñita. Se equivocó Peñita. Bueno, como todo en esto, a veces se acierta, a veces no. Bueno, votaron más personas en número considerando la elección anterior, pero dada que el padrón electoral también subió, en porcentaje no aumentamos respecto a la elección pasada. Y hay otro dato más que yo estuve revisando, que las personas que seguían se levantaron a votar. Votaron menos personas por candidatos de las que votaron en el 2013. O sea, 3.000 personas menos que fueron a votar, en su preferencia, por presidente. Pero a la hora de votar por diputado, se obtuvieron o derechamente votaron nulos. Eso igual le llama la atención, ¿no? Porque... Claro, o sea, significa que tenemos más diversidad de candidatos. Tuvimos mucha diversidad de candidatos. Ya nadie puede decir que no hay ningún candidato que no lo ha representado, porque habían demasiado. Pero aún así, la tasa de personas que votan por candidatos va descendiendo. Y eso llama la atención, por lo menos. ¿Y cómo se puede ver el... A ver, acá a nivel regional, el Frente Amplio estuvo 865 votos de ventaja por sacar un parlamentario. Es decir, tampoco acá se vio lo que fuera un... La típica comparación que siempre se hace en las elecciones es ¿Perdió la nueva mayoría o ganó Frente Amplio, particularmente la región de Antofagasta? Sí, mira. El Frente Amplio se venía, se podía orfatear, ¿ah? Porque dada la participación que tuvieron en las municipales, uno podía ya adelantarse de cómo iba a ser su irrupción. Lo interesante del Frente Amplio es que, en esta ocasión, es que trajo votantes nuevos y también quitó una parte de votantes de la nueva mayoría. O sea, hicieron un muy buen trabajo y eso queda manifiesto en que hoy tienen un diputado. O sea, la proyección del Frente Amplio acá en Antofagasta es bien auspiciosa en lo que se viene. De hecho, varios ya están pensando en la municipal, así que ¿qué va a pasar? Bueno, y también el declive definitivamente de la nueva mayoría, que creo que es lo más llamativo. que no lograron sacar su segundo diputado. Yo tenía, cuando calculé el escenario, estaba ese escenario, pero uno empieza a creerle la encuesta, uno que causa distorsión y uno pensaba, no, efectivamente no va a ser tal. Pero cuando ocurrió el resultado, bueno, tampoco era un hecho muy... O sea, yo creo que el hecho que llamó más la atención en ese día fue que ganara Catalina Pérez y no San Román. San Román siempre se habló que era el cabeza y lista, que era el hombre fuerte de la lista de... ¿cómo se llama? Del Frente Amplio. Del Frente Amplio, y al final no salió. Eso fue creo que lo más... Y las votaciones del Frente Amplio igual. Todos los candidatos, un porcentaje de votos, un número de votantes más o menos similar, eso igual llama bastante la atención. Creo que hicieron muy buen trabajo todos, el trabajo en conjunto se privilegió. O sea, el Antonio estaría haciendo gárgara que salió un candidato con 5.000 votos. Bueno, pero el pacto sacó bastante más votos. O sea, se está privilegiando definitivamente... Ah, eso me gustaría señalar, antes de seguir, que fue un tremendo triunfo del sistema electoral. O sea, la meta de este sistema electoral nuevo era buscar la representación de sectores políticos que nos estaban representados. De sectores políticos. Sectores políticos, no candidatos políticos. Entonces, Antonio estaría diciendo, oye, ¿por qué el que salió más, por ejemplo, Jaime Araya, que sacó cerca de 8.000 votos, no salió? Y salió Catalina Pérez, que sacó 5.000 votos. Claro, pero Catalina Pérez pertenece a un sector que congregó más votos. Entonces, se está privilegiando la representación de los conglomerados versus la votación individual de cada candidato. Acá llama la atención que en una elección como esta hubo poca exposición en medios de comunicación, digamos, como cobertura de prensa en general. Casi todo se jugó en auspicio pagado. Sin embargo, yo creo que tampoco fue suficiente. Yo creo que esta elección se generó un fenómeno raro porque uno tendría a pensar que los más conocidos iban a ganar. Recordemos que venían también candidatos, por ejemplo, Daniel Adaro. Venía un muy buen resultado electoral. Difícilmente le estaban peleando. Uno tendría a asumir que difícilmente le iban a pelear ese nicho. O ese nicho iba a ser muy fiel a la votación y, sin embargo, bajó considerablemente la votación, digamos. O sea, primero, ¿cuál es el rol que tuvo esta campaña y que tiene este tipo de campaña en terreno, entendiendo las dificultades territoriales que implica? Y, segundo, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de Daniel Adaro? No hubo un castigo a los rostros tradicionales. Y se notó y fue transversal. O sea, la mayoría de los rostros que estaban consolidados a nivel regional, todos sufrieron merma. O sea, menos Velázquez. Que creo que fue el único que sale de esa norma. Pero, no sé, fíjate en... Está el caso de Daniel Adaro, está el mismo caso de San Román, está el caso igual del Constantino Zafiropoulos. Constantino Zafiropoulos bajó mucho, 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 mucho. La misma Marcela Hernando bajó igual bastante. Marcos Espinosa se desinfló totalmente. Bueno, definitivamente ahí se pierde Marcos Espinosa. Sí. Entonces uno ve que hubo un castigo a la ciudadanía de los rostros tradicionales. Le apostó mucho por rostros nuevos. Y eso te fija, no sé, por los rostros del Frente Amplio. Que le fue re bien, que era la... Cristóbal Belolio tiene un libro que se llama Renovación o reemplazo. Yo creo que... Y está apostando en que efectivamente iba a ser la ayuntiva en estas elecciones. Y se dio. O sea, ya vemos que la gente decidió apostar por rostros nuevos. Y eso te da que saldrán electos uno. Catalina Pérez, que va a ser su primer periodo. Y también Paulina Núñez, que si bien es su segundo periodo, también representa un cambio en la derecha de ese país o en otro. O sea, Paulina es un liderazgo joven. Y la gente apostó por ese liderazgo joven versus los liderazgos que a lo mejor estaba proponiendo la UDI. Por ejemplo, la UDI igual es una gran perdedora en esta elección. Sí. Porque Paulina Núñez hoy día es amo y señora de la derecha en la Antofada. O sea, arrastró a un candidato muy cercano a ella, que probablemente duplique su... Paulina duplique su presencia en el Parlamento. Eligió sus cores. Eligió sus cores. Y hoy no hay ninguna figura que le pueda hacer contrapeso a nivel local. O sea, la derecha hoy es Paulina Núñez. Y eso yo creo que debe preocupar bastante a la UDI. Ahora, esto responde principalmente a que logró acaparar en sí toda la votación en base a una lista que resultó cómoda o responde precisamente a votos que van a ella directamente como personaje político. Ambas. Ambas, yo creo. Y aparte de los que conocemos a Paulina, sabemos que es un verdadero monstruo para trabajar. No está en ningún momento tranquila, se está moviendo constantemente. muy de terreno y no ha dejado de ser en los cuatro años que fue parlamentaria. O sea, ella está cosechando lo que sembró durante estos años, ¿no? O sea, y queda patente, queda patente que, claro, que su figura va increciendo. Y lo otro es que también ella está apostando, no solo a mantener el cargo, también a tratar de enquistarse en el poder local. Quizás a eso le faltó a Marcela Hernando, por ejemplo. Marcela Hernando logra salir reelegida, pero, no sé, la presencia de Marcela Hernando en otras campañas creo que apoyó a su secretaria y hasta ahí llegó, por ejemplo. Es diferente la actitud, por ejemplo, de Paulina versus la actitud de Marcela. Yo creo que ahí uno ve realmente estos animales políticos que destaca finalmente y en esta pasada sabemos que destaca a Paulina. Ahora, la guinda de la torta dentro de todas estas planificaciones de Paulina es que gane Piñera. O sea, ahí ya se genera casi un cuadro muy cómodo, digamos. Pero aquí está difícil, o sea, yo estaba viendo que quizás, yo tenía una hipótesis antes que se la había dicho antes que iba a haber una derechización. No hubo tal derechización porque si uno saca a los votantes históricos que votan por la derecha, votaron los mismos votantes siempre. Lo que pasa es que como hubo muchos candidatos de izquierda se difuminó el voto de izquierda que antes controlaba la nueva mayoría. Pero la derecha no creció. Significa que le van a faltar votantes a la nueva mayoría. A Piñera para ganar. Y bueno, a nivel nacional Piñera tiene que estar tiene que estar ofreciendo... O Sandón se subió. O Sandón se subió, pero planteó, obligó a correr la vara respecto a temas como educación. Claro. Porque cuál era el discurso anterior de Sebastián Piñera? Era lo que tiene, mantiene. Esa era la lógica, pero no se expande. Y además los que entran a la educación superior, ya sea técnica o profesional, va a ser mediante sistema de becas. O Sandón lo obligó a replantear y abrirse bajo ciertas premisas de si la economía mejora, vamos a ampliar la gratuidad precisamente a sectores de la educación técnica. Es súper interesante lo que pasa. O sea, hay una lectura política que finalmente, en vez de tratar de tirar hacia o ir a captar el voto de Cast, estaba apuntando derechamente al voto ya más de centro. Claro. No, es que o Sandón... Bueno, viste la votación en Puente Alto. No fue desastroso para Sebastián Piñera. O sea, en Puente Alto, Piñera... Le fue muy mal. O sea, requiere de o Sandón sí o sí. O sea, yo creo que esto fue dentro de todo medio planificado. O Sandón hoy esperó y tiene el sartén por el mango para pedir cosas derechamente. Piñera necesita sí o sí de o Sandón para ganar. Como también necesita de José Antonio Cás. Aunque José Antonio Cás ya apoyó casi... Sí. Muy rápido. Y el Felipe Cás también. O sea, Piñera sabe que lo primero que tiene que hacer es reordenar a la derecha. Antes de ir a disputar el centro tiene que reordenar a la derecha. Y ahora ya que ya la... Más o menos la tiene ya ordenada. Ya sumó a todos los grandes rostros de la derecha. Ya o Sandón, ya Felipe Cás, ya José Antonio Cás ya los tiene ya bajo sus filas. Ahora va a salir con toda disputa el voto de centro y el voto de GOIC más que nada. Y creo que el voto de GOIC puede ser... Si uno analiza igual y ve la cantidad de parlamentarios que salieron de la democracia cristiana uno ve que son muchos más la gente que votó por gente de la ADC que gente que votó por GOIC. O sea... Votó mucha gente... O sea, votó gente por la ADC harta pero esa misma gente no votó por GOIC. Por lo tanto... ¿Quién es ese votante de GOIC? Ese votante de GOIC es un votante que a lo mejor no va a votar nunca por Guille. Y eso puede ser un factor clave en la segunda vuelta. Ahora sí que uno empieza a ver el tema de la... de los resultados finalmente. De claro, se manda a jubilar o se castiga a varios rostros viejos. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la capa de consejeros regionales salen delictos consejeros regionales que ya llevan un buen tiempo. Digamos, Sandra Berna que lleva muchos periodos como alcaldesa de San Pedro de Atacama. Es la Niportilla que tampoco es nueva en política. Si bien he estado siempre mal ligados. Pero eran rostros fuertísimos que tienen una merma en votos. O sea, ganan porque tienen el capital político. Pero no es que hayan crecido precisamente. O sea, el castigo se mantiene. O sea, el castigo no es que nadie vote por ellos. Es que la gente... Es que la... Mucha gente que votaba por ellos se disminuyó. Damos la bienvenida a Felipe Lerzundi. Hola. Felipe Lerzundi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Contento? ¿Contento? ¿Sí? ¿Contento por Chilesuela? Contento, señor. Contento. ¿Por qué eran contentos? ¿Cuál es el análisis de esa alegría? Bueno, el análisis de la alegría es tener un día más de vida. Hoy en la mañana mi hijo estaba muy feliz, por lo tanto... Obvio que es un gran día. ¿Y respecto a las elecciones, ¿contento? Bueno, ahí no tanto. Ahí cambia un poco. No, pero... fuera... de... de la derrota de mi partido, particularmente, creo que... Bueno, al menos no desapareció. Viendo el lado positivo. No, creo que parte de los vaticinios que se realizaron y que realizamos acá en el programa a lo largo de los distintos capítulos no estuvieron tan lejos. La... Creo que los grandes derrotados, aparte de mi partido, la democracia cristiana, fue la derecha con el resultado presidencial y la sorpresa por encima de lo que estaba presupuestado a pesar de que teníamos en cierta forma una... una tendencia de que el Frente Amplio iba a sacar un buen resultado. Eh... Lo... Lo erige, independiente de que hayan salido terceros en la presidencial, los erige como los grandes victorios, ganadores de la... de la elección presidencial y parlamentaria. Ya... Eh... Sorpresivo el resultado de Catalina Pérez, la diputada electa del Frente Amplio en la región. Eh... En algunos minutos, sobre todo en los primeros conteos, era Fernando San Román el que estaba... Sí. Era electo. Pero... Finalmente se terminó imponiendo básicamente por su buena votación y también en la forma en la que se conformó conformaron los sub-pactos del Frente Amplio en... en la parlamentaria. Y... Bueno, muchos dábamos también por electo prácticamente por defecto a... a don Daniel Adaro. Sí. Y... Y eso, el resultado de... de... Esteban Velásquez también fue sorpresivo porque tampoco se le vio hacer una gran campaña. Venía recién saliendo una estrepitosa derrota en... en la comuna de Calama. Pero fue capaz de mantener una... una votación que... bajo la lógica y que también lo conversamos en los programas, no te iba... no ibas a necesitar una gran votación para poder ser electo, para poder aspirar a un cupo. Y eso lo discutimos. De hecho, me acuerdo que revisamos unos números de cómo eran... con qué porcentajes eran electos los... los... los parlamentarios, los diputados, y vimos la elección la... del 73, la última elección proporcional de... de diputados donde los valores eran alrededor inferior un poco, levemente superior al 10%, y que es más o menos lo que vimos en la... en la última... en la última elección. O sea, creo que en cuanto a más... exactitud en más, exactitud en menos, anduvimos bastante más cerca que incluso las encuestas que se realizan y que estaban prácticamente endiosadas como CADEM y la CEP. Y sí, se va a hacer un tema, porque CEP ya anunció que no va a haber encuestas de caer a la segunda vuelta. CADEM anunció, pero está muy golpeado. O sea, hoy día cualquier encuesta que se haga esperando la segunda vuelta yo creo que va a generar un efecto más adverso hacia la marca que hoy día está delegitimizada que lo contrario. Un poco a lo largo del tiempo se fue dando a conocer que, por ejemplo, la CADEM tenía un margen de error de 8%, lo cual facilita a todos ser encuestadores, digamos, si tu margen va a ser 8 para arriba y 8 para abajo. Claro que puede ser los resultados como que aceptaste, pero es poco... Es poco... O sea, en algura el 16% de... Ahora, ¿cómo va a ser interesante porque esta elección va a estar marcada porque va a haber un descrédito a la encuesta? De ahí que yo creo que va a ser mucho más difícil o va a entregar a aquellos que no estén punteros en la encuesta si lo hace CADEM entregarle el argumento de, ojo, pero si te equivocaste reciente vas a equivocar de nuevo. Yo creo que la encuesta en este caso, en esta elección particular no van a ser factores en segunda vuelta y eso es como cambia el escenario, modifica un poco, yo creo que debieran hacer una revisión exhaustiva de las metodologías de aplicación y antes de atreverse a hacer nuevamente encuestas de este tipo, probarlas, probarlas, y creo que segunda vuelta no es la instancia para entrar a probar las metodologías porque no estamos hablando, bueno, independiente de que mi candidata se ajustó casi justo a lo que prevían las encuestas para arriba en los tres primeros lugares cambió completamente la percepción de lo que estaba ocurriendo y de esa forma y que es lo que preocupa se piensa que pudo haber incidido en el resultado final pero creo que eso es lo que deben hacer las casas de encuestas hoy día no pueden jugar a la lotería tienen que revisar sus metodologías y probarlas previo a publicar resultados que pueden incidir en los destinos de un país por ejemplo como es una elección presidencial y te saltaste a God en Perorcas que salió cuarto que yo creo que los grandes lectores de esta elección candidatos que supieron leer la realidad fue Beatriz Sánchez y José Antenocas o sea ellos todo su discurso como anhelaron del principio era un discurso de nicho o sea José Antenocas nunca trató de conquistar a la otra derecha que no sea la derecha dura su discurso fue hacia la derecha dura y ahí apostó y le dio fruto o sea en todo lo daban al principio te acuerdas un 1% nadie le daba de buenas fichas por él nadie y ahora nos dio la tremenda sorpresa de que sacó el 8% o sea da a entender da a entender que lo principal en las próximas elecciones va a ser el nicho político ya y lo que habíamos hablado hartas veces en el programa ya que los discursos donde uno trata de quedar no trata de quedar mal con nadie no sirve ahora hay que apostar hay que seleccionar a las personas que uno vale va a apostar a que voten por ti y hacer un centrarte en hacer un discurso a ellas no todas las personas porque probablemente no todas las personas van a votar por ti y eso siempre pasa antes antes era como como era el voto como había una cantidad de votantes captado era fácil más o menos saber que uno tenía que decir soy de izquierda represento esto y tú podrías arrastrar toda esa cantidad de votantes o soy de derecha y arrastrar esa cantidad de votantes eso ya se terminó ahora uno va a tener que empezar a hilar más fino a ver realmente cuáles son los grupos humanos que integran la sociedad y tratar de apostar a encantar a los diferentes grupos humanos y probablemente no puedas encantar a todos vas a tener que elegir 5, 3, 4 a lo mejor y eso te va a cambiar todo el panorama político otra cosa más y que dije en un programa amigo de que también se va a apostar mucho a ¿cómo se llama? a potenciar aún más los liderazgos femeninos ya sabemos ya que muchos cometieron el error ya medio ridículo ya de poner mujeres solamente para cumplir la ley de cuota y claro le ponían el nombre no le hacían campaña no le ayudaban en nada vimos que muchas mujeres por ejemplo terminaron haciendo campaña sola por ejemplo Sol Romero Sol Romero es un ejemplo acá que estaba muy abandonada por el partido radical imagínate si le hubieran potenciado a lo mejor podrían haber tenido 2.000, 3.000 votos más eso significa que los partidos van a tener que empezar si van a meter a alguien en la lista tiene que ser alguien competitivo y probablemente por la ley de cuotas van a tener que meter muchas mujeres competitivas eso significa que ahora el factor clave en todas las elecciones va a ser tener mujeres muy empoderadas formadas políticamente muy bien y eso va a ser maravilloso porque vamos a tener por lo menos una irrupción el mundo político se va a ver forzado a incluir a mujeres que les estuvo marginada mucho tiempo o que les costaba mucho entrar esta elección va a demostrar dos cosas uno que los jóvenes realmente importan y dos las mujeres son el factor clave vamos a una pausa y volvemos con el análisis de estas post elecciones chico jajajajajajajajajajajajajajajaja la ¡Gracias! 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 Tanto el gobierno como Alejandro Guillén y su equipo han planteado que es difícil de mover, pese a que algunos guiños hubo, principalmente respecto a la AFP. Sin embargo, la postura del Frente Amplio que adhiere al movimiento, no más AFP, es bastante clara. ¿Por dónde va a pasar finalmente la negociación en aquellos puntos donde hoy día, o de acuerdo con lo que se ha dicho, no habría mucho acuerdo? Bueno, entramos en tierra derecha. Ahora vamos a ver de qué estamos hechos. Esta es la etapa en la que realmente se hace política, el arte de gobernar y el arte de ponerse de acuerdo, de ceder, de entregar, de ponerse en el lugar que corresponde. Pero no solamente el guiño a no más AFP, yo diría que el guiño más fuerte al Frente Amplio está dado por el espacio que va a ocupar Fernando Atria en el comando de Alejandro Guillén y que tiene que ver más bien con una nueva constitución, una asamblea constituyente que es lo que ha estado propugnando durante los últimos años Fernando Atria. Pero de eso se trata ahora, de hacer política y de arte de ponerse de acuerdo, de ceder, de ver qué tan intransigente pueden llegar a ser algunos, porque el Frente Amplio es tan diverso, pero qué tan intransigente pueden llegar a ser algunos movimientos al interior del Frente Amplio y que sean capaces también de cuadrarse con el liderazgo que representa el 20% de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez también ha demostrado con sus declaraciones post primera vuelta, prácticamente el mismo día, ha demostrado tener una voluntad de llegar a ciertos acuerdos, de tender ciertos puentes, no solo basado en la amistad que tiene con el candidato Guillén, sino que también basado en en lo que hay al frente. Yo soy un poco enemigo de basar nuestro argumento en apoyar a Guillén para ponernos al frente de la derecha o al frente de Piñera, considero que que es un poco mezquino. Sin embargo, es parte del discurso que es al cual es sensible el votante del Frente Amplio. Ahora, está la tentación o puede haber la tentación de ser oposición a quién, finalmente, por parte del Frente Amplio. Es un tema que en el mismo Frente Amplio ha sido poco claro, también en explicar, salvo un par de cuños por acá o por allá, digamos. Pero, ¿cuál es el mejor camino que es lo que debe estar pensando el Frente Amplio para ellos como conglomerados? Dejar morir, si es que en caso que eso pasara, digamos, a la nueva mayoría, no prestando el apoyo a Alejandro Guillén y consolidándose ellos frente al escenario en cuatro años más, o apoyando a Alejandro Guillén y ver también un escenario hasta qué punto confías en tu compañero de Alianza, en este caso. Bueno, hay que ver igual si son transferibles los votos. Esa yo creo que es la principal discusión. Beatriz Sánchez es capaz de movilizar a la gente que votó por ella a votar por Guillén. Yo creo que es difícil. O sea, sabemos que parte de esa cantidad de personas que votaron por Beatriz Sánchez votaba anteriormente por la nueva mayoría y votaba, a lo mejor, igual antes por la conceptación. Yo creo que con eso no hay mucha discusión. Esa gente, yo creo que se va a levantar a votar definitivamente por el candidato de la nueva mayoría en segunda vuelta. Pero veamos lo que pasó con Meo. Meo cuando en 2009 sacó una cantidad de votantes, si lograba transferir esas votos a Frey, probablemente Frey hubiera salido mucho mejor parado. Y no lo hizo. No lo logró hacer. Beatriz Sánchez... Pero no lo quiso hacer tampoco. No lo quiso hacer tampoco. No lo hizo manifestamente. Y lo reconoce hoy día como un error. Claro. Pero había... En esa época era mucho más... La distinción izquierda-derecha era mucho más dura. Entonces podría haber pasado que la transferencia de votos hubiera sido mayor. Ahora que ya no existe esa lógica, se hace más difícil. Yo creo que la capacidad, por más que Beatriz se suma al comando, incluso de Guille, en un caso hipotético que no va a pasar. Pero aún si pasara eso, tampoco asegura que la mayor cantidad de sus votantes va a pasar. Yo creo que la cantidad de votos que efectivamente Beatriz Sánchez puede transferir con un gesto es efectivamente el voto militante del Frente Amplio. Y que no es mucho. Que no es mucho. Entonces yo creo que ya definitivamente Guille para ganar va a tener que... Uno, que ya bueno, ya se reconcilió con Lago. O sea, Lago ya hizo un video llamando a votar por Guille. Goy también es un gesto muy bueno que fue llamar, darle su apoyo a Guille igual, terminar la elección. Pero yo creo que Guille para poder salir va a tener que escarbar, yo creo, mucho. Yo creo que la tiene mucho más difícil que Piñera, Guille, para lograr ganar. Es que ahí está también desde el punto porque si la cúpula, la Frente Amplio establece que sí van a prestar el apoyo, Alejandro Guille explícitamente, si te va a colocar una misión, te vas a colocar una responsabilidad que es precisamente la que Plata tuvo. O sea, es tener la capacidad política para traspasar la mayor cantidad de votos. O sea, al apoyar a la ley y al Frente Amplio se está colocando, se está autocolocando una responsabilidad respecto a una elección. Versus el... No puede cometer el mismo error de Marco Enrigo Minavi tampoco de llamar a votar en conciencia o a ver que cada uno decida. Y el otro paso es simplemente hacer un plebiscito interno y de ahí se resulte que no se apoya. O sea, el apoyar significa un costo y una apuesta de... Una de las miradas puesta por sobre la cabeza de los dirigentes del Frente Amplio. Yo creo que el tema va más allá. O sea, estamos claros que la transferencia de los votos no es algo que se dé automáticamente. No es que porque votaron por Beatriz Sánchez van a votar ahora, o por Goich van a votar ahora por Alejandro Guillén. Creo que es parte de la discusión que tiene que darse en el seno del Frente Amplio, en el seno también de... Bueno, la democracia cristiana ya entregó su apoyo incondicional a la candidatura de Alejandro Guillén. ¿En qué 2% sea Piñera llegada? No puede ser. Lo que pasa es que bajo la lógica de que los votos no son transferibles puede suceder eso. Y puede suceder que votación de Beatriz Sánchez y de Eduardo Artés vaya a Sebastián Piñera. ¿A Artés? Y votación de Cast vaya... Pero si hacen eso se van a... Y de Cast a Guillermo. De hecho, hace una semana yo tomé un colectivo y el colectivo me dijo que él era de izquierda, que era de izquierda, que en segunda vuelta iba a votar por quien saliera de la nueva mayoría, pero en primera vuelta iba a votar por Cast. Y yo le dije, ¿pero qué onda? No, dijo que yo quiero castigar a la nueva mayoría. Y me dijo él votar por Sánchez, votar por alguien que no va a tener parlamento, se equivocó. Votar por Goich dijo que tampoco. Artés y Navarro lo han encontrado extremistas. Y no sé por qué, pero finalmente él dijo que iba a votar por Castro. Bueno, respetable. Buen hombre. Respetable todo. Trabajador. Esforzado. Padre de familia, claro. Padre de familia. Y de una gran familia. Católico, temeroso Dios. Claro. Entonces, pero ahí es donde entramos nuevamente, en el tema de hacer política efectivamente. Que el Frente Amplio decida votar y llamar a votar por Alejandro Guillermo implica necesariamente tener un respaldo. No se van a tirar a la piscina, tienen un 20%. No se van a tirar a la piscina gratuitamente. Tienen que hacerlo. Y eso no significa, eso tampoco va a significar que vayan a apoyar el gobierno, que vayan a ser parte del gobierno. Son cosas... De eso ya anunciaron que no. Son cosas totalmente distintas. Incluso en mi partido hay gente que plantea eventualmente, y parte de la discusión que se va a dar posterior a la segunda vuelta, ante un eventual gobierno de Alejandro Guillermo, si se va a ser parte del gobierno o no. Es parte de lo que tiene que definir la Junta Nacional, que se va a hacer en el mes de enero. Pero es parte de la ser política. Vemos lo que está pasando hoy día en Alemania. En Alemania tiene un sistema político totalmente diferente al nuestro. La canciller, para poder armar un gobierno, necesitaba llegar a consensos con los demócratas, con los verdes y con varios más, y no ha llegado. Y el gobierno no se puede volver, no se puede instalar, porque no han llegado a acuerdos. Ahora, nuestro sistema político es un tanto diferente, pero que exige, en estas instancias, previo a la segunda vuelta, llegar a esos acuerdos, que no necesariamente se transforman en ser parte de un eventual gobierno, pero sí, al menos, de la barrilla programática que llevaron adelante cada uno de los candidatos. Con la reconfiguración de las fuerzas políticas, principalmente en la Cámara de Diputados, ¿qué tan fácil o complejo va a ser el próximo presidente, cualquiera que sea este, gobernar y impulsar la idea del Ejecutivo? No, va a estar complicado. O sea, cuando emerge una tercera fuerza, ya vemos el caso de España, con Podemos, como arrincona de repente al gobierno muchas cosas. Bueno, en las elecciones, tú, ¿estás a punto de repetirlas otra vez? Claro, ya vemos lo que puede hacer una tercera fuerza de la magnitud. Yo creo que sacó el Frente Amplio, va a jugar un rol muy clave, muy clave, y estamos claros ya que va a ser oposición. O sea, salga quien salga, el Frente Amplio va a ser oposición. O sea, ya sabemos que tienen posturas más fuertes, en algunos temas ideológicos más fuertes. Eso significa que van a tener que hay menos capacidad, a lo mejor, de transar. Lo que estábamos acostumbrados probablemente durante la transición era que efectivamente habían posturas ideológicas fuertes, pero se trataba de llegar a un consenso. Probablemente el Frente Amplio está en otra lógica, va a buscar consenso, va a buscar la estrategia política para tratar de consolidar sus posiciones más radicales. No radicales, en realidad, sino también es un mito de la radicalidad que no es así. Pero yo creo que la tiene difícil que salga. O sea, salga quien salga, va a tener una posición una con que efectivamente la capacidad de negociación que va a tener va a ser muy escasa. Ahora, si hay ciertos puntos en común que uno tiende a ver que va a ser más fácil o más complejo si sale Piñera o más fácil si sale Guille, por ejemplo, en caso de que salga Sebastián Piñera, el tema de la reforma educacional, el pensamiento del Frente Amplio está más cercano al termómetro, digamos, del pensamiento de la nueva mayoría que decía St. Piñera, que planteaba poco más que esto llegue hasta acá y se arma de nuevo. En temas valóricos también está más cercano. O sea, hay una suerte de garantía de que ciertos aspectos que Chile Vamos quería modificar en base a este escenario ideal, que no solamente iban a arrasar en la presidencial, sino que también en las parlamentarias hoy día se ven un poco más complejos, digamos. Pero, ¿sabes qué? Me quedé pegado en algo que... El tema de la negociación, que va a ser necesario llevar adelante en el eventual próximo gobierno, incluso en la oposición. Yo creo... Hoy día se perdieron los negociadores históricos de la política. Se cerraron todas las cocinas. Se cerraron las cocinas. Se perdió Andrade, se perdió Escalona, se perdió Andrés Saldívar. Hoy se perdió Fer. Andrés Saldívar me ha enseñado con polémica. Se perdió... Se perdió... Bueno, han desaparecido los negociadores históricos de la derecha. Pablo Longueira, el histórico negociador de la derecha, ya se retiró a sus cuarteles de invierno previo a algunas formalizaciones y algunos procesos judiciales. Pero vamos a estar ante la irrupción de nuevos negociadores, ante nuevos escenarios, porque nada nos garantizaba de que los antiguos negociadores, en un régimen binominal, donde tuvieron resultados bien... Fueron exitosos en su rol negociador, nada asegura que en un régimen como el nuestro, el de ahora, proporcional, como una conformación de un parlamento desde Belolio hasta Florcita Motuda, pasando por Pamela Giles y varios más... Florcita Motuda, la misma región que perdió Andrés Saldívar. Entonces, tener toda esa especie de amalgama de personalidades, orientaciones políticas, etc. Por lo tanto, va a hacer irrumpir nuevos tipos de negociadores. Yo, por ejemplo, en esa lógica veo al mismo Miguel Crispi, que fue electo diputado en la Florida, y que ya cumplió un rol negociador en la lógica del confech. Hablamos del año 2009-2010, ya previo a la irrupción de George Jackson como dirigente estudiantil. Veo también en el mismo rol a los dirigentes del movimiento autónomo, en ese rol articulador, que esperemos sean capaces de cuadrar al Frente Amplio, pero que también ordenarlo, porque yo veo que va a ser difícil ordenar esa coalición. Dentro del Frente Amplio, quizás el mayor perdedor fue Mayol, y el ganador absoluto fue Jackson, en esa medida que venía arrastrando. Claro, ¿no? Y a los negociadores, oye, Girardi va a andar como peen en el agua, porque efectivamente... Vamos a ver si la lógica del negociador de Girardi es fructífera en este nuevo escenario. Probablemente va a ser fructífera con los hijos del PP, que son Revolución Democrática, que ellos, su primer cupo parlamentario, lo tuvieron gracias a una omisión de Felipe Arbóe. Reconozcámoslo, y de vuelta, en aquella ocasión, Giorgio Jackson le declaró su apoyo a Felipe Arbóe como senador en la circunscripción cordillera de la octava región, en desmedro de otros candidatos, incluso dentro de la misma región metropolitana donde él iba de candidato. Lo recuerdo porque estaba la candidatura de Girardi y la candidatura de Undurraga. Entonces, vamos a ver si el rol articulador y la experiencia negociadora del senador Girardi va a ser fructífera en este nuevo escenario. Yo creo que eso es incierto. La concertación murió. Ahora definitivamente ya le podemos poner lápida. Perdieron todos los rostros cercanos. Salvo Insulsa. Salvo Insulsa. Ojo, pero Insulsa ya está, ya nos fue apoyado por Lagos. Pero Lagos no es la concertación. Pero Lagos era el reducto, el reducto de lo que inspiraba la concertación. Pero Lagos no es la concertación. O sea, si hay alguien que puede ser el rostro alternativo a la concertación de Lagos es precisamente Insulsa. Y se mantiene vigente. Claro, pero, por ejemplo, el rostro más emblemático, no sé, de Lizalde, por ejemplo. La victoria de Lizalde. La victoria de Allende en Valpo. Por ejemplo, es un retroceso fuerte, yo creo, a las fuerzas. La pérdida de Escalona también. La pérdida de Escalona, la pérdida de Saldívar. Yo creo que ya, como se llama, que ya tiene lápida. El búte debe estar ya un poco, debe ser un número muy triste. Sí, pero, por ejemplo, hay varios también que provienen de la concertación. O sea, Jimena Rincón, senadora, proviene de la concertación. Claro, pero una cosa es provenir, pero su historial último ya se lo acercó a posiciones más de la de sede izquierda. O sea, de eso sí, la participación. Eso veo más allá en la provostica. Claro, pero su participación en lo que fue la nueva mayoría, su defensa del gobierno de Bachelet, versus, por ejemplo, cuando recibía puñaladas por la espalda de Bachelet hace unos años atrás. Pero era ministra, era su rol. Claro, pero incluso ahora saliendo. O sea, la pelea que tuvo con Saldívar, por ejemplo, eso te demuestra que la concertación ya expiró, ya se rearticuló, yo creo. Yo, esta noche lo escuché a lo largo que hablábamos en el programa pasado, yo creo que ahora es cada día más difícil que se dé. Por la necesidad de razón de que los que querían acuchillar, bueno, ya fueron casi ultimados. O sea, el poder del Mapu Martínez, por decirlo de alguna forma, ya no existe. O sea, ya desapareció, ya no tiene mucho poder negociador, ya no están los puestos de poder. El Senado, por parte de la nueva mayoría, ya no está, ya no tiene una tendencia fuerte hacia el centro. Por lo tanto, yo creo que la rearticulación de los conglomerados de izquierda, de lo que fue la nueva mayoría, pasado marzo va a ser hacia la izquierda, no hacia el centro. Bueno, hay que recordar un poco de la segunda y tercera oportunidad es que a la política, ya no aprobó usted. Si hablábamos de ya no aprobó usted, no sé cuánto, seis, siete años atrás, pero ya no aprobó usted hoy día que dentro de la ADC se configura como una líder que era impensado, insisto, hace siete años atrás o ocho años atrás. Era muy difícil ver eso y hoy día ya se dio. Y se configuró en un fin de semana, digamos. O sea, un trabajo de terreno, pero va a jugar un rol ya no aprobó usted. ¿Pasa lo mismo con Huanchumilla? Huanchumilla, que ganó, pero ha sido a las tres de la mañana, tres cinco de la mañana. Hoy es Fulvio. Bueno, Fulvio que se pierde, sacó una buena votación. Una buena votación. Sacó una segunda mayoría. Segunda mayoría. Pero ahí por fuera... Sí, por eso el peinado hoy en honor a Fulvio. Es un pequeño homenaje que le estoy haciendo a un grande. Pero, no sé. ¿Qué otro resultado le llama una atención más allá de lo que ya hemos comentado? A ver, Saldívar se llama la atención porque en el cuadro político se ha borganado, digamos. A mí me llamó la atención la derrota estrepitosa de Ignacio Bóquer y Cornejo en Valparaíso. Y el triunfo de la torre de Revolución Democrática en el Frente Amplio como senador en Valparaíso. Eso, yo creo que Valparaíso es un muy buen laboratorio. No lo digo en forma despectiva, sino que es un muy buen laboratorio para el Frente Amplio dado lo que está ocurriendo en la comuna de Valparaíso y cómo han sido capaces de articularse para sacar diputados y senadores. Pero eso es raro porque Valparaíso ya gana Char bajo ningún pronóstico. De hecho, una anécdota. Yo conversaba con amigos de Valparaíso que eran periodistas y el día, si se fijan, no hay imágenes de Char. Mira, está pasando un carro bomba. Seguramente me van a apagar un algún incidente. El día que sale electo Jorge Char. Solamente hay imágenes de Jorge Char por parte de los canales de televisión cuando él está en un espacio público que era el sector Puerto Valparaíso dando su discurso. Era tan poca la fe que había que siempre la gente no lo sabe, pero los canales de televisión o los medios de comunicación en general destinan ciertos equipos, que no tampoco son tantos, a determinados candidatos que uno cree que van a ganar y finalmente, para tener la primera reacción, de Jorge Char no mandaron a nadie. Ningún canal tenía una imagen de él en su casa esperando el resultado. Sin embargo, más allá de la sorpresa de Jorge Char, vienen las primarias, donde no le va a venir el Frente de la Primera del Paraíso, pero ahora pasa esto y que ya tienen un senador. Ahora, un senador que fue con un porcentaje de votos bajo. Tampoco fue que arrasara... Es que, si la lógica no es... Es ingeniería electoral. ¿Maule Velasco sale tercero? Claro, no, no. O sea, fíjate, la votación en Valparaíso, la misma votación de Valparaíso que tiene un senador, hoy día del Frente Amplio, le dio una tremenda votación a Chaguampi. Una lógica full. El sistema, como hablábamos al principio, no es una... El sistema fue exitoso en el sentido de las metas que se propuso, que era representar sectores políticos emergentes. Hoy ya vemos que eso ocurrió. O sea, tenemos un congreso muy diverso. Muy diverso, con mucha representación de fuerzas políticas emergentes. Ahora sí, no representación directa de los más votados. Por ejemplo, vemos, no sé... Bueno, ya dirige empleo de Jaime Araya, en todo caso, que es así. Entonces, yo considero que este sistema es exitoso en lo que se propuso. Y ahora yo creo que hay que ver al diagnóstico social si todo le acomodó o no. Yo creo que esa va a ser una discusión. Bueno, probablemente ya vimos ya que algunos estaban llevando el voto obligatorio. Yo creo que ya con este congreso ya el voto obligatorio ya se murió, ya no va. Y lo segundo es si se va a cambiar el sistema. Ya probablemente el Frente Amplio vio que le resulta muy incómodo. Tampoco va a estar por la opción de cambiar y buscar un congreso que represente más a los candidatos, más que a los conglomerados. ¿Cómo que el Partido Comunista con todo esto, a nivel regional, perdió su representatividad, digamos? Perdió a los dos candidatos o los dos coreos que iban a la reelección. A nivel nacional, hoy día es una cuestión súper entretenida lo que pasa con el Partido Comunista desde la candidatura de Guillén. De repente es bueno acercarse al Partido Comunista por las primarias que se veían de Chile, las primarias que se veían del Frente Amplio. Post-resultados de la primaria del Frente Amplio, en realidad ya no tanto. Se están dando enfocados al centro, después vuelven al Partido Comunista. Y hoy día definitivamente llegaron los resultados en manos, digamos, de la principal elección. Se saca a Carlos Cariola de primera línea, a Carlos Cariola además se entera por la prensa, a través de una cueña radial de Lizalde. Yo siento que el Partido Comunista queda súper debilitado frente a esta nueva fuerza que se había minimizado del resultado de las primarias, pero hoy día vuelve con mayor cantidad de votos, digamos. Pero hay un elemento que va a ser muy importante en lo que viene, que va a ser la capacidad de disciplina de los movimientos. Porque no sacan nada con tener el Frente Amplio, 20 diputados, si al final cada uno va a andar por su lado, versus el Partido Comunista. Se sacó siete, creo que fueron siete diputados, si no me equivoco. O la Democracia Cristiana, que ahora tiene 14, dado el resultado que se dio ayer en el Distrito 21, en Bio Bio, donde van a pesar tener más siete cuadrados alineados que tener 20 completamente dispersos. Eso yo creo que va a influir y eso está por verse. No se sabe todavía cómo se va a dar, porque puede que en la misma Democracia Cristiana haya algún tipo de, por ejemplo, de decisión. Se está hablando mucho de la vía alternativa, de una confederación de partidos, de democrata cristiana, etc. Nos vamos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Diez segundos finales, Seba Gómez. Un saludo nomás a la gente. Y bueno, no es mi mejor semana. Si me ven, abracen. Y un saludo al que me quiere poner el programa. Me mando un abrazo. Diez segundos, Felipe Resonde. Solamente mencionar que el día de ayer la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta rechazó un proyecto denominado Sales de Peine. Este proyecto contaba con la oposición de las comunidades indígenas de la zona de Atacama la Grande. De hecho, tuvimos presencia de dirigentes y comunidad indígena durante la comisión. Ellos expusieron. Y el motivo del rechazo fue básicamente el llamado que ha hecho siempre la presidenta de Chile y el ministro Marcelo Mena de que necesitamos desarrollo, progreso, pero no puede ser a cualquier costo. Y eso fue lo que se vio reflejado en la votación por unanimidad de los Ceremi de la Comisión de Evaluación del día de ayer. Muchas gracias. En los controles, Eduardo Elgueta. Nos vemos la próxima semana, sí, ya con panel completo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!